Bueno, aquí venimos a los pescaros wey, a ver si podemos agarrar algo, striper o red drum o algo así, unos aguas al lado wey, un combito de spinning, uno de bay casting ahí, vamos a probar a ver que, me veo con unos amigos, a ver como nos va, primero punto de pesca, ahí está el primero, vamos a ver que es, un gato, pero es un gato, un gato, un catfish, bueno, algo es algo, quieres nada, por ahí no empezamos, ahí va a dar y como con 100 cañas, segundo punto de pesca, y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Quito en esas 500 cañas. Un gato, es un gato. Ahí viene el gato, ahí viene. Yo creo que es el mismo. Un gato. Yo creo que es el mismo. Tiene que dar la caña ahí para subirlo o súbalo este dan. Ahí viene el gato. Yo lo hubiéramos apretado a ver cuál estaba más grande. Yo guardo un pescado grande aquí. Ahí viene uno más. Te cagas, viento. No, pute que está grande. Bueno, para alucar todo hoy, güey. Aquí, imagínate. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.